... ... ... ... ... ... ... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir bienvenidos esta tarde a esta exposición. Agradecer su presencia. Esta magnífica exposición de 45 artistas que se desarrollan a través de varias salas. Tenemos aquí las salas de pintura y dibujo de adultos, que también tenemos de adolescentes. Tenemos bolillos y en los pisos de arriba tenemos las pinturas y los dibujos de niños y parkour. Estamos realmente muy satisfechos en el ambiente con el hecho de que 141 personas, entre niños, adolescentes y adultos, se hayan apuntado a estos tres cursos. Es una demostración de que cuando uno tiene ciertas facultades, ganas de aprender y de desarrollar su tiempo de ocio en algo que le llene, una actividad que le llene, se desarrollan a veces obras de artistas como estos que lo único que generan en alguien como yo, que soy incapaz de dibujar nada, pues es una profunda envidia. Con lo cual, tengo que dar las gracias a todos los que forman parte de estos cursos. No olvidarme, desde luego, de los profesores, desde luego, sin cuya presencia y sin cuyos conocimientos y sin cuya formación. Este avance que cada año tras año vemos en los cursos, pues no se podría producir. Ellos son también unos principales protagonistas de estos cursos municipales. Y esto le anima al Ayuntamiento a que año tras año vayamos a continuar con la promoción de todos aquellos cursos culturales que vemos que son de interés para todos los ciudadanos y para toda la población. Solamente me cabe recordar que toda esta disposición se va a poder ver desde los jueves a los domingos hasta el día 10 de julio. Y que, desde luego, tenemos que pensar en que año tras año el Ayuntamiento tendrá que seguir haciendo el esfuerzo que merece, el gran esfuerzo que hacen los participantes y que hacen los enseñantes para esta magnífica posición. Así que, muchas gracias a todos y que disfruten de la exposición de este mismo y de la siguiente. Gracias. 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 Gracias.